¡Hola amigos y amigas de Youtube! Estamos en un nuevo video para el canal Los Únicos, capítulo 14, comencemos. La semana que viene viene, ehh, valientes. María no tiene fortuna, tiene un hombre donde puede apoyarse, por eso hacen tan linda pareja, y se llevan tan bien. Lo que no sé, ¿por qué me está diciendo eso? Yo soy la razón ¡Woohoo! ¡Wooom! El equipo entero ya debe estar al tanto Monterrey debe estar muerto ¡No! Zora ya no tiene la menor idea ¡No! Me faltan ustedes dos ¡No! ¡Tres! ¿Qué? ¡No! ¿Qué decía? Ah Padre Protocolo Tanto Me arruinaste la vida Me dejaste sin alma Lo único que me queda es meterte un balazo y una cabeza ¡Dale! ¡Méteselo, guacho! ¡Méteselo! ¡Mete! Bueno Ya se había terminado Vamos a bajarle un poco la verdad La calidad ¿Qué estás hablando? Fue Monterrey ¡Cállate, cállate, pelotudo, cállate! Ahí Tranquilízate, Diego Estás apuntando al tipo equivocado Yo soy de los tuyos, yo soy tu amigo Amigos son los huevos y se golpean ¡Dievo! ¡Dievo! Escucha una cosa, pensá ¡Ay, la falta de atrás! Pensá que le van a dar perpetua a vivir El resto es subida en la célula de dos por dos ¡Ay, la falta de la mitad! ¡Dievo, bajá el arma! Hacenle caso al imbécil No puede verlos como yo ¿Querés que te baste yo, imbécil? ¡Dievo! ¡Ay, la falta de la mitad! ¡Dievo! ¡Bajá el arma! Contame todo ¿Por qué los mataste? ¿Querés detalles? Sí ¿Querés vivir? Contame cómo los mataste Decime todo Bueno Axel, me copias ¿Qué te ha pasado? Ahí, ahí, ahí estoy como Dios Bajá el arma Bajala ¡Ahora! Sí Pidieron piedad Como dos nenitas No se ve ya Carpeta Pobre ¡Me quiero un cuetazo! ¡Me quiero un cuetazo! ¡Me quiero un cuetazo! ¡Guacho! ¡Me quiero un cuetazo, boludo! ¿Y quién es tu papá? Protocolo se... No sé, te juro que se llama Así me muero Re feo nombre ¿Qué es esto? Déjeme ese sí Es un archivo encriptado ¿Qué apretaste? ¿Qué hiciste? Estaba buscando mi legajo Y marqué así ¿Vos sabés qué es? No, no, no sé Es algo secreto, obviamente Por eso te pido una contraseña Pero no No necesito saber el nombre Por favor, buscame algo Por favor, nada No me puedo arriesgar Porque tres veces mal Y se bloquea el sistema Es un inquiloco eso Bueno, pero intentemos Aprender a Monterrey ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacen ustedes dos acá? Nada, protocolo Zeus ¿Qué cosa? ¡Ahora te cuento todo el día! ¡Protocolo Zeus! ¡Jajaja! No, no, está bien Está bien Estaba diciéndote que El tema de Foss Que todos los años Que estuvo trabajando ¿Viste? Y ahora terminás patinando así Es terrible Bueno, una cosa es patinar Y otra cosa es ser un traidor Que no es romántico Eh, tiene razón ahí ¿Cómo está la Monterrey? El jefe Va a estar bien el jefe Tiene un pecho de plomo como yo Va a aguantar Va a salir Va a salir Sí Él zafa y yo estoy muerta Yo estoy muerta ¿Eh? ¿Qué tal? Es un... Digamos que... Yo estoy muerta también Le mandé Porque... Mira, Rubén Este... Yo lo ayudé a Diego ¿Viste? Y no estaba bien ¿Cómo te crees que llegamos al casamiento? Yo lo... Bueno, está bien Lo ayudaste porque Porque tus compañeros Y ustedes son compañeros nada más Son compañeros Sí Bueno, sí Sí, bueno Pero estoy con miedo Todo el tiempo De volver a la cárcel Y me mando un lío Tras de otro Bueno, eso te pasa Porque es como Que lo ayudas en la sangre Yo ya te vi Y vos sospele a una persona Con esas cosas, viste Sí, debe ser Me doy la boca Y me voy a la central Y a hablar con los muchachos, viste Porque después llega tarde Y te están esperando ahí Y te retan y eso Bueno Bueno Chao Chao Gracias Nada Vos sabés que estoy, ¿eh? Voy a contar la cámara Voy a contar conmigo A mí Perdón por llegar tarde Lo que pasa Tenía que pasar por casa Y aparte Me crucé con un perro Estoy hablando del perro Rosario Rosario estaba Estaba donde viven ustedes Interpretentemente Acabo de hablar con los médicos Alfredo está fuera de peligro ¡Vamos, Japón! ¡Para, para, para! Y todo gracias a Violeta ¡Grande, Violeta! ¿Habla clasificado, Japón en el mundial? 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 Ah, yo no hice nada, eh ¿Qué, qué, qué, qué? No hiciste nada Si no fuese por hoy No hubiésemos sentado ahí ¿Qué decís? Bueno, no nos olvidemos del factor suerte Tampoco, ¿no? Digo, las percepciones de Violeta No son siempre perfectas Esta vez funcionó ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! Elena le quiere tirar toda Todo, todo en contra de la Violeta Nunca entendí por qué Fox Con esa cara que tenía Lo engañó al jefe Cuando era amigo de toda la vida Rubén, te explico Hay gente que hace cualquier cosa Por poder o por plata ¡Es verdad! Me gustaría hablar de un tema Cambiando de tema literalmente Menos grato para todos Incomodísimo para mí ¿Están leyendo el código? ¿Lo están... ¿No sé, yo seada? Sí Exactamente El artículo 13 bis Dice Que no se puede ayudar a un compañero En una venganza María Personal Perfecto ¿Ya terminaste? Bueno Bueno Disculpame que te corrija Pero me parece que Diego Tiene todo el derecho del mundo A hacer lo que dice Por supuesto No estoy hablando de Diego Rubén Estoy hablando de ustedes Aunque si no lo confiesan ahora Cuando se entere La realidad va a ser disciplinaria para todos Así que A la una quién fue A las dos quién fue A las tres quién fue Fui yo No, no fui No, sí fui yo Yo le ayudé a Diego Bueno Bueno, te aclaro Que vamos a tomar medidas disciplinarias Se puede abrir un sumario Para tener descuento en tu paga Y los viáticos de ese día Corren por tu cuenta ¡Pobrecito! Es bárbaro el sitio Es bárbaro el sitio ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¿A qué viniste? ¿A qué? ¿A qué? ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Guau! Sí, agarra ¡Pobrecito! 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 ¿Está dentro del aire? Sí, me gusta así Es mi preferido Y te lo estás comiendo vos ¿A qué viniste? ¿Te agarré atrasarme en el departamento? No, vine a ver cómo estaba ¿Vos bien, che? Bien, bien, bien Pasando mi mejor momento ¡Mmm! ¡Me arruinó! ¡Gracias! Escuchame una cosa ¿Qué? Vos sabés que yo no te puedo dejar que mates al tipo de eso, ¿no? Sí, ya sé Lo que pasa es no sabés la impotencia que sentí Tenerlo ahí No te entiendo Te lo entiendo A mí me pasa todo el tiempo Cuando me levanto, viste, medio cruzado y digo ¿Cómo lo mataría? ¿Cómo lo mataría? Me pasa todo el tiempo Me pongo así a soñar y me pongo a soñar que lo mato, que lo mato, que lo mato, que lo mato ¿Qué si? Toda la noche lo mato La piña, con trigo, con los dientes Todo el tiempo, eso sí Alguna vez me dejé escondite, de verdad Y estoy a punto de matarle, no me pares Qué loco que estás Estás realmente muy loco Yo también te quiero, ¿eh? Yo también te quiero El tal que te des, me encanta Tiene problema porque sos antiguo y loco Porque realmente querer cargarme con algo De metrosexual No tiene sentido porque yo Soy metrosexual y me la recontrabanco No, no sé ¿Te queda claro eso? Sí, no, no Ah, bueno, bueno No, no sé lo que sea No, no te lo digo así como metrosexual Para no herirte directamente A mí me parece de maraca No, no, no Por Dios, ¿qué estás haciendo acá? Chéverly, tengo muchísimas cosas que hacer Te puedo decir, no tengo tiempo para tus pelotudeces La verdad, Rubén, estoy contentado con vos, ¿eh? Dios mío, ¿cómo se empezó a...? Tan... ¿Tan buen compañero? No A ver cómo te lo digo Tan lelo Tan lelo ¿Cómo vas a poner la cara por Rosario? Sí, sí, puse la cara por Rosario aquí No, no, pero no te vas Tenés que bancar Te abren un sumario Te marquen el de gajo No importa el de gajo No importa la persona No, pero vos sos padre Tenés que pensar en las decisiones Tenés que hacer las cosas Tenés que empezar a usar la cabeza No, no, no Pedime que te la ve la ropa Pedime que te la ve Esa masa, acusás, esas calzas ¿Eh? Pedime Hablando del diablo Cállate, la boca No, está bien, está bien Tiene razón, tiene razón Me contaron a las chicas y Y no quiero que te juegas para mí Ahí está, empezamos a pensar Tiene que decirte que voy a hablar con Montaray Y voy a aclarar todo esto Claro que hay que aclarar No, no, no Pará, callate Tiene que hablar Callate No hace falta carles con nadie Sí, tiene que hablar Escuchame, yo me voy a pilates Buenísimo Arregla todo esto Nos salió Andate, hace doble clase Andate Andate, minutos acá el pastel Andate Ay, ay, ay Te ve menos No sé por qué hiciste esto Porque yo estuve pensando Y a mí no me cambian nada El tema ese del legajo Del prontuario Y todo eso Y a vos sí te complica Viste Y yo no quiero que vos Vuelvas a la cárcel No, no quiero eso Gracias Sos muy especial Sos Sos un boludo Literal Siempre me dicen eso Cálculo que debe ser porque Tengo la piel telefagante Y A mí no me importa jugármela por la gente que quiero Que Que tengo onda Tampoco es que no te quiero O sea Tengo onda y te quiero Y te quiero y tengo onda Y Lo arruiné, ¿no? No está, sí Lo cagaste La cagaste Américo, Américo ¿Podés retirarte individuo de mi casa? ¿Individuo? Américo Che, no terminé Yo sí terminé No, pero yo Pero estamos en mi casa Claro, por eso te quería preguntar ¿No hay un cuartito para mí? ¡Américo! ¿Es sordo Américo? Ni siquiera dice ¿Qué? No puede ser Por las buenas Por las buenas Andá Escuchate esto Si yo me corro De absolutamente todo Y me olvido de que soy Diego Rubiel Y todo eso Para mí serías un agente Excepcional ¿Cómo dices? De la hostia De la hostia Pero madre que me alague No te vas a quedar en esta casa Ni en años luz Está perfecto Insisto lo mismo Sos un gran agente Sos de lo mejor Como agente ¿Está claro? Así que Tendrías que volver Porque te necesitamos ¿Cómo dijiste? Eso último Te dirías que volver Porque te necesitamos No te lo voy a repetir Pensalo Chau Sé que Diego estuvo En lugar de los hechos Y que casi mata a Livio Por sortearse Lo persuadido De que no lo haga Y que Rubén No ayudó a Diego Y está protegiendo a Rosario Pero entonces Deberíamos castigar a ella ¿No Rubén? No Que Rubén se haga cargo De sus propias decisiones No ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¿Sabes que no sé? Di una vuelta así No sé cómo te lo voy a caer ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? No te puedo ir a... ¿Cómo pudo aparecer ahí Si tuvo la... Se fue ahí por la puerta Eso es una pesadilla Por Dios Estoy diciendo lo que no sé Salía a dar una vuelta Y a por el chico Mirá Axel Sacate ya mi ropa Porque te voy a llenar El cuerpo de plomo Te doy hasta cinco ¿Harías eso por mí? ¿Y para ver la cabeza? No 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 Es cierto No 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 Por Dios Tomatela Tomatela de mi cuarto Tomatela de mi casa Porque te juro que terminamos a la piña Loco ¿Esto es solo cuarto? ¿Sí? ¿Es mi cuarto? ¿Qué no te gusta? ¿Este es mi vestidor? ¿Este es mi baño? ¿Este es mi sauna? ¿Este es mi sauna? ¿Por qué todo esto es solo cuarto? Igual no es tan grande Lo compré para bajar el perfil No entiendo el tema del No, 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 no No, no, no No me toques el barco Porque ahí sí caminamos mal Dejá el barco ahí en su lugar ¿Te lo arregló papá? No, papá murió Lo mataron ¿Por qué tiene que ver? O sea, te lo puedo arreglar No, no me arregló nada Porque no llego Lo mataron cuando era muy chico Cuando era muy chico tu papá Cuando era muy chico Papá ¡Qué idiota! Es un recuerdo tan triste Tomatela 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 Sacate, sacate mi ropa ¡Sacate mi saco! Bueno, flaco No, no aflojás nunca Si nos estamos llevando bien Nos estamos llevando bien Bueno, está bien, está bien Tenés razón Las cosas se arreglan hablando Charlemos, negociemos Si vos me das mi saco Podemos llegar a un acuerdo Te prometo, dale Vos decís que yo Te entrego este sobre todo De seda Sí Y podemos charlar De seda De hablarte otras cosas ¿Ves que vas entendiendo Como es la negociación? Es un recuerdo Es un recuerdo Vamos, vamos No, no, no No, no, no ¿Te llenaste? ¿Te llenaste? ¿Qué? Ese también Este también Este también es mi saco O sea, se puede decir Que si yo te entrego Este saco Tengo Tiene otro trabajo Hay mucha más chance Hay mucha más chance ¿Ves que? Que lo entiendes mejor así Quiero que chequeen El nuevo programa De recolección Que cargamos ¿Sí? Les van a aparecer Todos los datos A la vez en pantalla Sí, sí, sí Tiene mucha información junta Elena, me parece En este negocio La información Salva vidas Elena, te hago una pregunta Perdóname ¿Me puedo bajar El Win 11 11? El Win 11 11 Bájate lo que quieras Sí, perdón Hola El Win 11 11 Sí, director ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El Win 11 11 No nos avisan antes Y sí, vamos a necesitar Esa grabación Cuanto antes Sí, gracias Ronco Milevich Reveló la ubicación Gol de los hermanos Fassbinder Gol, gol Llegan a 1-0 abrazo Podés cerrar, por favor El juego Bájalo después ¿Sí? Tenemos una oportunidad Única para sorprenderlos Eficiente esta información Y bueno Hay que correr riesgos Yo después la uso Ok, ok Gol de Messi Gol de Messi Son famosos Por cargar un arsenal ¿Sí? Están muy atentos Y preparados Perfecto Me llegaron unas botas De Milana Ponemos a trabajar Por favor ¿Sí? Sí, sí ¡Gol de Messi De la ropera! Chicas En un sillón Es re peroso En eso estamos de acuerdo De la pena Pero bueno ¿Qué más? Pero me tenés que ver Durmiendo en el sillón Es re peroso No, en eso estamos de acuerdo Pero bueno ¿Qué más? Le voy a decir a Viola Que me saque una foto Que te la muestre ¿Sí? Te la muestre La camisa también ¿A qué le es? Esa camisa Esa camisa Me la regaló Antonio Bandera Tratá de tener cuidado La saca Antonio ¿Antonio? ¿Chica? Buenas pibas Y ese Se puso toda la ropa de él ¿Te merece también? Esa es rebal Esa es Sí, pero no entende nada No entende lo que es la moda ¿Cómo? ¿Verdad? ¿O ves si sabes chicas? No voy a dormir Es una rebala ¿Tenés un problema con los balas vos? Tenés que hacerte analizar ¿Vos? No tenés claro lo que te gusta Yo no lo pienso No, sí tengo claro Yo sí tengo claro O sea, no me gustan los balas No, no, no A mí los balas Se rompió ¿Cómo? Sacatela, sacatela No, no, no 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 Pará, pará, pará Pará, pará Sácatelo 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 Rompió Escuchá Terminamos esto acá Terminamos acá Te rompo este Te rompo este Déjame vivir acá Rompelo, tranquilo Rompelo Porque eso ya lo sé todo el año pasado Así que lo que no rompé Rompelo Bueno, no sé Toma tu pie y caete ¿Vos solo? Y me vas a rayar de tu casa Sí, sí, sí Seguí soñando que no cuesta nada No te pierdas, ¿eh? Suxta Permiso Adelante ¿Cómo está el brazo? Bien Fue solo un oraguño ¿Y vos? No cumplí mi venganza Como ya sabrá, me imagino Cosa que me alegra ¿Eh? ¿Viniste solo a preguntar de cómo estaba? No Vine porque Estuve pensando Y ahora comparto con usted Que la venganza no me va a aconsejera Pero sí quiero hacer justicia en nombre de mis padres Y para eso tengo que estar acá Con los únicos Me quiero reincorporar ¿Puedo? No 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 podés No podés Decide que no Me pasto No sé, no sé Tus padres se tenían muy orgulloso de irte decir eso Si pudiera Decide que no Bueno, hay una misión en curso Llegaste en un momento ¿Estás listo? Desde que nací El objetivo de la misión es Facundo Trego 18 años ¿Algo que ver con el ministro de defensa? El hijo Ah, bueno ¿Es el mismo pibe? El padre asegura que no Hace dos meses ingresó a la secta a bendición de vida El líder es un hombre muy carismático Zabil Kambar Perdón, Zabil Kambar No llegué a anotar el apellido ¿Cómo es? Zabil Kambar 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 Intentados Guerras civiles Estallidos sociales No entiendo ¿Pero qué? ¿Ellos causaron eso? Sospechamos que sí Sí Ahí es donde entra en acción el hijo del ministro Exacto Exacto Exceso la vida de un hombre con información útil al tráfico de armas Soy rapidísimo A ver, está bien ¿Qué es lo que hay que hacer? Infiltrarse en la secta Averiguar cuáles son los motivos ocultos Y por supuesto rescatar al hijo del ministro Dale Elena Creamos el perfil de un candidato ideal para que Diego se infiltre como iniciado Voy a ser Augusto Romero Zapiola Augusto Romero Zapiola Te esperan para la ceremonia de ingreso Me toca el brazo María y Violeta van a ingresar como empleadas A ver, ¿qué dijo? María y Violeta van a ingresar como empleadas A ver, ¿qué dijo? María y Violeta van a ingresar como empleadas ¿Por qué voy a empezar el falsete que me sigue esta mano? Te pedí avisar del reemplazo para que no sospechen A Violeta nos queda bien Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Somos la refuerza Sí, de maestranza Sí, ella la Nancy Y ella la Marta Sí Bueno, ¿credenciales? Acá Un segundo Policía ocupó de estropear las líneas de la secta Esa va a ser la entrada de Axel ¿Sí? ¿Cómo te va? Bien Sí, por acá No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Sí, llorando Agranda y perdiendo El reto corre por cuenta de ustedes Gracias por traerme Me siento por favor Perfecto Lo mira Hola ¿Podemos? Cuando la mano viene fácil es porque algo está complicado ¿Por qué? Es un proverbio chino No, simplemente estoy diciendo que no es que confiar Podría ser una jodita de ronco Casi de que salimos de la central Está así, no sé qué le pasa, está como raro, como que nada le gusta Bueno, a mí tampoco me gusta estar acá En esta escopeta Me encanta estar con vos Que a mí me encanta estar acá Me encanta estar con vos, le digo Ah, bueno, y sigamos una cosa Si nos llega a pasar algo, si nosotros nos mandamos un moco Vos te haces cargo de todo, ¿ok? ¿Vos me estás pasando factura a mí? ¿Qué te pasa? Es un tema entre Rubén y yo, no te metas Yo le voy a pagar lo que le dejo atender el sueldo Ay, una actitud noble No me tenés que pagar nada, ¿eh? Ubito, no te metás, es un tema entre yo y Rosario ¿Qué pasa? Ah, perdóname, lo vamos a solucionar Ya está, listo, ¿sabes lo que le pasa? En la brigada alguien lo llamó por teléfono y se puso nervioso Y ahora todo le parece que está mal, todo No, perdón, de todo no, de todo no Y mirá para adelante Simplemente estoy diciendo que todo esto es al primero botón ¿Qué te pasa? Estás nervioso Estoy diciendo que simplemente no quiero adelantarme y decir Yo ya lo dije Ay, a ver, ¿por qué Ronco daría una pista falsa? A ver, ¿por qué? Si él quiere entregar a Libio, ¿lo hubiese hecho? Justamente, acá el que corta el bacalao es Libio ¿Por qué tenemos que confiar en este dato? Porque a lo mejor los familiares son el camino a Libio Es eso Es eso, no dudes Es eso Diego, ¿me copias? ¿Alguna novedad? Todavía no puede moverme de esta sala Bien Mantén este conectado, ¿sí? Y atento Señor, ya tengo la localización exacta que dio Ronco de los hermanos Fafinder ¿Se la pasaste a los chicos? Sí, claro Libio A la policía trabajando con los mafiosos, ¿qué divino? No me divino No me divino Este país Ay, ay, ay Estís Llorando Porque voy a empezar Si me divino Si me divino Se metió Violeta, status Violeta está buscando información sobre el hijo del ministro Lo mantengo al tanto yo, ¿eh? ¿Qué hace? Sí. ¿Por qué se mete ahí? No, no te di perdoname, casi te fajo, ¿no? Sí, sí, casi me bajás, ¿estás bien? Sí, estoy bien, ¿vos estás bien? Pensé que eras otro, como que no te... Sí, sí, estoy bien. ¿Te querés vestir o algo? Sí, me estaba poniendo... ¿Viste al hijo del ministro ya? No, una túnica, no, no lo vi todavía. Me van a poner una túnica para meditar, payasos. ¿Es por eso que están todos así zombis que caminan por todos lados? No, no, no es eso, no es eso. No, no, no. Meditación no es así. La meditación, yo hago meditación, está el perineo que vos... Ah, es acá el perineo, ¿no? Como que... No, pero el perineo es otro lado, es tierra de nadie. Pero otro día te lo explico. No, es otra cosa lo que pasa acá. ¿Qué pasa? Le están encuadando el cerebro todos, ¿no? Algo así. Poli, apenas tengas data del flaco, mándamela. Estás bueno, está... está bueno. Estás bueno, le iba a decir. Estás bueno que hayas vuelto. Eso te quería decir. Que... Te iba a decir que estaba bueno. No, 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 no. Y estás como... No, 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 porque... No, porque... No, me refería como a trabajar sin voz, a... No, claro, claro. A trabajar sin voz. Al... Al... Al tema como de irte a abajo mismo. Eso. Yo también estoy contenta de dar la vuelta. Ah. ¿Qué? ¡Vamos! ¿A dónde? ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡Ah! Alguien. Alguien. Térmico, prácticamente. Es... 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 Es un tema... Te lo diagramo. Hay dos disyuntores que están haciendo un ruido. Vos... No sé si escuchas el sonido como... Se necesita parar el farol que prenda la luz térmica del coso. Vale, vale. O sea, tapado con tapete, se recalenta, se apaga. Bueno, avísame cuando esté y... Vale. ¿Cuándo esté quién? Ah, el... El coso del teléfono. El coso del teléfono. El coso del teléfono. Todo bien. Bárbara. ¿Complicado, no? Ah, sí. ¿Qué? Una puerta. ¿Ves una puerta? Sí. ¿Ves una puerta? Sí. ¿Qué tiene que... ¿Qué puerta? Acá adentro hay una puerta y atrás de la puerta hay un laboratorio. Acá adentro hay una puerta... Acá es un laboratorio. ¿Acá? ¿Un laboratorio acá? ¿Estamos de túnica? No, 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 no. Es un Monterrey. Le dijo que hay una puerta. Con un laboratorio. Monterrey. Monterrey. Mire, yo le digo, acá está Violeta, que me dice que ella ve una puerta. Una puerta. No, un laboratorio. Un laboratorio, no, no. El laboratorio tiene una puerta. Una puerta. Atrás de una puerta. ¿Qué está la puerta? Claro, bueno, por eso, atrás de la puerta está el laboratorio, está el laboratorio. Lo que queremos decir, acá hay un tema químico. ¿Hay un tema químico? O sea, porque si hay un laboratorio es porque hay un tema de drogas o químicas. Atento, Diego. ¿Droga o química? No, ese no, eso no, Diego. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Solo vivirito a probiar. Máximo lunes valiente. Sí, así. Oli, dame síntomas y efectos de la escopolamina. ¿Crees que le dieron esa droga? Es una posibilidad, sí. La escopolamina afecta la capacidad de tomar decisiones, disminuye la voluntad. Síntomas primarios. Produce sequedad en la boca y dilatación de pupila. A ver, Diego, ¿cuáles son tus síntomas? ¡Todos! Me están escribiendo a mí. Los están controlando con escopolamina. ¿Cuánto tiempo tengo hasta que la escopo me haga efecto? Es un máximo de 20 minutos para que la voluntad quede inhibida por completo. Hijo de cuca. Hijo de cuca. Diego, no puedes mantenerte a merced de esa gente. Búscalo a Axel en el ala norte del lugar y no te despegues de él. No. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¿Qué haces acá? ¡Inite al grupo! ¡Sumate a la energía colectiva de él! ¡Inite, hijo! ¡No! ¡No! Monterrey, estamos a 50 metros del objetivo. El frente está liberado. Procedan y tengan cuidado. Perfecto. Chicos, ustedes van por la puerta de atrás. Por la de atrás. ¿Te apretes atención, por favor? Yo voy por la puerta del frente. Nos encontramos en el medio. Ok. Tenemos el factor sorpresa de nuestro lado. Así que si llega a ver alguno de los fast-binders... Esto va a ser sencillito. ¿Está claro? Bueno, preparen sus armas. ¿Con qué? ¿Ya está? ¿Me hace la segunda? ¡Pah! ¡Ay, Dios! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No te puse seguro! ¡Perdón! ¡Me hablo! ¡No te escapan las balas! ¡No te escapan las balas! ¡No te dicen nada! ¡No te dicen nada! ¡Bueno, voy de toco! ¡No sé si están! ¡Ese es el tema! ¡Basta! ¡Por favor, vas para más! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya está! ¡Acabémonos! ¡Voy siendo! ¡Voy siendo! ¡Vamos siendo! ¡Vamos siendo! ¿Qué te pasa? ¿Sos el novio? No, soy el amigo. ¿Estás el oso? No señor, pero conozco a las minas como vos. Y no quiero que se metan líos. ¿Está claro? ¿Por qué no dejas de juzgarme un poco y me pones a prueba? ¿O acaso vos tenés todo limpio? ¡Hugo! ¡Está retrovacho! ¡Está retrovacho! ¡Permiso! ¡Shh! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sabía que estabas durmiendo! ¡Perdón! ¡Por favor! ¡Está prohibido estar acá! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Prohibido! ¡Me vas a decir a mí lo que está prohibido! ¡Mira! ¡Está prohibido a casa desde hace cuantos años! ¡Hoy necesito a Romero Zapiola! ¿Cuál es? ¿Y Romero Zapiola cuál es? ¿Quién la mandó? No importa quién me mandó. Es urgente. Me dijeron que es urgente. Y me lo trae ya. No es mi área. Si no me la querés dar, ¿sabe qué? No me la den. Pero yo necesito a Romero Zapiola. ¡Está bien! ¡No! ¡No hagas tanto escándalo! ¡Por favor! ¡Ah! Bueno. ¿Me lo da? Solo un momentito. ¡Sí! Mirá justo cuál era. Es más bonito todo. ¡Vamos! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias! María. ¿Diego ya está con vos? Sí señor, boleado, pero lo tengo. ¡Boleado! ¿Dónde está Axel? Y manténganse conectados. Bueno, bueno. Violeta. ¿Alguna imagen del hijo del ministro? No. En eso estoy, Monterrey. Todavía no aparece, pero sigo intentando. Con intentar no alcanza. ¿Sí, ministro? Ajá. Está bien, está bien. No se preocupe. Nos vamos a encargar. ¿Pasó algo, señor? Atención, atención. Atención, atención. La misión entró en emergencia. El ministro acaba de informar que la llave electrónica del sistema de inteligencia es falsa. Se la cambiaron. La verdad que los queremos felicitar porque fue un éxito. Los Fazbinder ya están en manos de la justicia. La policía se hizo cargo de ellos. Está bien, pero fue pura suerte. Bueno, no fue pura suerte, ¿eh? Y reconocerlo tenía razón. El movimiento se demuestra nada. Andemos, por favor. Sí, caja, caja. Elena, Monterrey no nos va a decir nada. Eh, Monterrey no porque está muy ocupado en otra misión, así que... ¿Había otra misión y no les dijo nada? Sí, bueno. Perdón, perdón. Eh, sí, no les dijo nada porque ustedes tenían esta otra tarea que también es muy importante. ¿Y quiénes fueron a la otra? ¿Qué? Axel, Violeta, María... Sí, y Diego, Rubié, que está de vuelta con nosotros. ¡Vamos, Rubié, buenísimo! Perdón, nosotros vamos a tener que revisar todas estas paparruchadas, ¿no? Eh, sí, Hugo, es una orden que me dio Soraya para que les dé esta orden, así que háganlo. Está bien. Elena, no... Elena, no... Elena, no... No te vayas. A ver, ¿conocés la canción? Ok, ok. Bueno, voy a revisar los teléfonos. Acá hay más teléfonos que los semanos más vinden, ¿eh? ¿Están activos estos? Sí. Bueno, así que más no duele. Poli, apurate con el antídoto porque no sabés cómo está Diego. Estás haciendo cosas raras. No, olvídate, no hay nada. Por ahora tenelo ventilado y dale agua que en unas horas vas a sofar. Sí. Sí, acá tengo agua, sí. Solamente agua, le puedo dar, entonces no puedo hacer nada. Toma esto. Bueno, nada, no. En realidad puedes hacer mucho si te querés aprovechar de él, ¿no? Te quieres aprovechar de él. ¿Quieres aprovechar? No. No. Te aprovechaste. No, no entiendo, no me digas así. Toma agua. Axel. Axel, sí. Axel, Axel. Montero ahí. No entiendo, busque a Axel. No, sí, pero... Axel, Axel. Sí, se hace, pero no te podés quedar sola. Yo no te voy a... Axel, Axel. Ay, pará. Estoy escuchando. Estoy escuchando. Cómo le pegó, ¿eh? Cómo le pegó, ¿eh? De acá ya mismo estás tomando el agua, pero ¿ustedes pudieron encontrar algo o algo así? ¿Qué? No, nosotros la dimos vuelta. Están hoy cerca, viejo. Ay, perdóname, no me di cuenta. ¡Estás muy cerca! No, no te di cuenta de que me estás apoyando fielmente tu pezón sobre bebés, Platón. ¿Te pide disculpas? Eh... No, no, no. Están todos drogados. Están... Es impresionante. No, 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 no vimos nada. Es muy raro que nos encontremos a este pibe. ¿Queleta también? Es una parte... Ah, qué raro. ...del mapa que no estaba más piado en la casa. No hay más. Es una parte oculta. No, es genial. Es genial drogar. Ay, tonti la idea. Es genial. Sí, está igual medio tonti, ¿viste? Pero aunque se cuese más cariñoso, ¿no? Ponete derechito, ¿estás bien? Ponete derechito. ¿Lo querés? Sí. Se echó pelota. Mire, entra. ¿Trajiste la llave electrónica que prometiste? Sí, claro, como usted me lo pidió, maestro. Le dejé la llave falsa a mi papá, no se dio cuenta. Bien. Oh. Acá tenés la llave de SIS. ¿Esto qué no es? No hay que hacer. Mirendra. Gracias a tu fe en mí y en tu nueva familia vamos a hacer grandes cosas. Oli, ¿vas a tardar mucho más? Estoy volviendo a escanear el predio con satélite pero no tengo una imagen clara. El lugar está protegido. No te puedo confirmar si hay una habitación oculta. ¿Puedo? 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 Sí, está bien. ¿Puedo? De casito. Tenemos que encontrar a este chico y irnos de acá porque somos unos cintiños y nos parece que no lo encontremos con ningún lado. Dale, ponete las pilas. Dale, vos lo tenés que encontrar. ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿Y vos con las antenitas de un tudón? ¿Un tudón? ¿Un tudón? Si vos querés. Sí. Bueno, sacame el cosito de madera, sacamelo. Pues sí, vos, sacalo. Saca el banquito. Saca todo de madera. Un banquito. Lo puedo romper. Oh, mamita. Lo rompe todo. ¡Oh! ¡Ay! Rebotó. De perfecto. Me paré el chicle. No te veo. No, de nuevo. No. Más al medio. No. Más al centro. Céntrate. Sí. No. Se está probando más que nada la consistencia métrica de la pared. No, no. De la pared. Pero... ¡Pah! Yo gota. Es muy dura. Ya está. Es muy dura. Es muy dura. Ya está, ya está, tío. Un pelito de manteca. No sé. Supuestamente tudón es la fuerza. Bueno, pues. Lo que pasa es que la fuerza ofrece una pared. Sí, sí, sí. No, no. 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 la rompe yo, yo puedo salir acá, salida acá y no vas a poder, perdón ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con Adsen? Salida acá y no vas a poder, perdón Ahí la rompe, ahí la rompe Ahí la rompe Diego la mira ¿Qué hace? Va a rebotar, ¿no? Ahí la rompe va Quedate quieto, quedate quieto Monterrey ya está en misión cumplida, Diego, Diego agarra a la Facundo Si vos querés Rompí la pared Vamos Rompí la pared Vamos, si vos Rompí la pared Rompí la pared No, si vos querés No, si vos querés vamos ¿Querés? Si vos querés Chicos, queremos todos Chicos, queremos todos ¡Queremos todos! Si vos querés Bueno, si vos querés Si vos querés Si vos querés Si vos querés Una vez más Mostraron ser Únicos Si, esta vez clavamos un doblete importante Nosotros trajimos al pibe y los demás trajeron, agarraban a los hermanitos Fassbinder La verdad que fue muy importante lo que hiciste Si, claro que si, felicitaciones Ya ese material incautado a los Fassbinder está siendo investigado Seguramente hay una valiosa información así Si, las pruebas que tenemos alcanzan para que pasen el resto de su vida en la cárcel Si, y con el gurú de la secta, el falso de ese gurú, ¿qué va a pasar? Va a ser extravitado Ah, bueno Bueno, el ministro está realmente muy, 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 muy agradecido a todos ustedes por el trabajo que hicieron Haber salvado al hijo y a la llave electrónica Perdón que hiciste un poco, por favor, quiero un antídoto para esta droga Sí, sí, Diego, existe un antídoto, lo que pasa es que no se suele usar en cualquier caso Solamente en riesgo de vida o sobredosis porque es muy fuerte, es muy peligroso No es conveniente, no es conveniente, lo siento, Diego, no, no, no quiero que quiera otro químico, ¿sí? Está bien Bueno, Diego, alcanza Diego, ¿qué va a pasar con la voluntad? Digo, este chico no está bien, yo no lo puedo ver así mucho tiempo más, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la voluntad? ¿De qué estás hablando? Yo te voy a explicar, lo que resultó que le pasó fue que tuvo una ingesta muy importante, ¿verdad? Tuvo una ingesta muy importante de descontrol de dormir Ah, descontrol, descontrol, descontrol Descontrol, descontrol De que tiene que descansar y que se le va a pasar todo Sí, y con hidratación también, ¿sí? Va a volver a ser el Diego que todos conocemos Mientras tanto, igual su estabilidad emocional se va a ver completamente alterada Y bueno, no voy a ser, digamos, el inteligente Diego que todos conocemos Sí, igual Diego, no te preocupes que todo lo que pase bajo el efecto de esta droga se te va a olvidar de la memoria Ah, si lo olvides ¡No! Sí, cuando te pasa la droga te olvidás de todo lo que pasó cuando estabas drogado No, no va a pasar nada, Diego, vas a estar bien Bueno, señores, la reunión se ha terminado, Diego, vos vas a tu casa y ustedes sigan trabajando, ¿sí? Sí, yo también Eh, voy a... no te preocupes, está todo bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Vos de sí? Sí, 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 sí Cuidado, ¿eh? Che, Robo, te refelicito, le fue re bien a ustedes, ¿no? Ay, hija de puta Esto sí me fue re bien, ¿sabes? Re bien Y me va a ir mucho mejor, cosa que vos seguramente no vas a poder decir nunca No, no, sí, 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 sí ¡Nie jeje! Siéntate, siéntate, siéntate ¿Quieres un poquito de agua? ¿Quieres? Tengo tu un poco de agua Sí, sí, sí ¿Vos de sí? Sí, 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 sí Sí, claro Pero la verdad es que te compadezco, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, te compadezco Porque que no puedas controlar algo debe ser muy jodido para vos y mucho más y es la voluntad, ¿eh? Nada, ¿no? Igual, no es para siempre. No, claro que no. Pero será muy complicada esta droga. No sé. No sé. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Sí. ¿Puedo decir? Sí, sí, sí. ¿Puedo decir? No sé. No sé. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Sí. Vamos a hacer una pruebita. Vamos a hacer una pruebita. Una prueba, ¿qué es? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Sí. Sigue. Si yo te pido la tarjeta de crédito, por ejemplo. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Sí. La tarjeta de crédito. Me dole. Sí, claro. Me dole. ¿Sí, me dole? ¿Sí, me dole? Sí, me dole. Sí, me dole. La dorada, ¿a qué? ¿A mí más? ¿A mí más? ¿La querés? Sí, sí, me dole. Y luego puedo comprar cosas, puedo. ¿Puedo querer? ¿Puedo querer? Sí, sí, me dole. Sí, sí, me dole. Sí, sí, sí. ¿Te da? ¿Te da? Sí. ¿Te da? ¿Te da? ¿Te da? Sí, sí, me dole. Sí, sí, me dole. Estúpido. No, 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 no. ¿Me dole? Me dole. Me dole. Me dole la billetera. Rompelo todo, rompelo. Se hace la cola. Se hace la cola. Rompelo. Sí, se puede decir. ¿Te la puedo decir? ¿Se puede decir? Sí, sí, sí. Bien. Ya que tenemos estos archivos, saquemosle el máximo provecho. ¿Poli y Elena hay algo? No, nada. No, yo tampoco. No hay nada de información acá. Pero ella, Huguito sigue insistiendo con que Ronco nos metió en la zanato al tema de los fastbinders. Como que nos tomó el pelo. A mí no, pero obviamente... No, 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 no. Saquemos mis especiales apresurados. Bueno, está bien. Elena, seguí con los archivos. ¿Poli? Arrá descansar que mañana te necesito muy temprano. ¡Woohoo! Te la tomo, la verdad, porque esto de seguir las dos misiones como que me mató. ¿Ruben, vas para tu casa? Calculo que terminé y puedo irme. No, Rubén, tenés que chequear estos planos. No voy bien, no voy. Elena, voy a estar en la oficina bajando información sobre los temas. Bueno, yo me vuelvo sola, como siempre, no pasa nada. Che, este chico, a qué bueno que está Axel, la verdad que se parte, pero igual es bastante rompe, ¿no? A pesar de ser inconfible, es como... Decirme a mí, no paro un segundo. No te preocupes, Poli, igual no creo que esté mucho tiempo más viviendo ahí. Ah. No, ¿por qué no? ¿No? Yo lo veo como rey, como... Siempre hace esos calzones, así que es como que... Te marcan todo. Pero también usó. No, no, no sé, no le vi los calzones nunca, pero igual la verdad es que me parece raro para el funcionamiento de la brigada, ¿no? Elena, ¿qué pasa tanta insistencia con el tema vivienda Echeverry? No, no, no. Ya estoy en el tema y me voy a ocupar del caso. Sí, no, no insisto, no insisto, don Oya. Lo que pasa es que es una opinión personal, ¿viste? Me agarramos yo la camita ahí en la oficina de Bogotá Rey, para eso. Yo me ocupo. Está bien. ¿Sí? Bueno, yo me voy. Entonces, le marcan un besuchu de tu parte de Axel. Dale. ¡Toma! Elena, chequea estos planos. Creo que son de la Casa de la Moneda. Y todos planeaban este golpe con Livio. Rubén, los celulares, ¿querés algo? Rubén, hay un problema. Eh, Soraya, aparecen todas las llamadas borradas, no sé por qué. Si están borradas, se puede esconder algo. Pedí a la compañía telefónica que te olviden los registros. No, que chilombo, ¿qué hizo? Lluvia para ti. ¿Qué haces, papá? ¿Todo bien? ¿Qué haces acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Está todo bien? Sí, yo creo que sí. ¿Vos? Sí, sí, sí. ¿Sí, sí, sí? Tengo una noticia para vos. Tengo una noticia para vos. Te vas a caer de espalda. Vení. Sentate. ¿Estás bien sentado? ¿Qué va a decir? ¿Sí, va a decir? ¿Qué va a decir? Ah, me está fantástico. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Sí, sí, sí? Escuché esto. Escuché esto. Me vengo y vi con vos. Se te dio. Se te dio. Olíate. Olíate. ¿Qué? Te quedás muy orgullido porque estás emocionado. ¿Vos querés llorar? Sí, 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 sí. ¿Vos querés llorar? No, 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 no sé. No sé, no sé. ¿Vos decís que no? ¿Vos decís que no? No sé, ¿no? No, no, no. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Si vos querés, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, claro. Aparte, tenés que aprender a compartir las cosas. En un momento con tus compañeros, con tus pares. ¿Entendés? Claro, claro. Si vos decís sí. Toma. Américo, sos un genio. ¿Eh? Sos un genio. ¿Sabés que tenemos una conexión nosotros? Justo iba a decir eso, me leés la mente. Diego, no tengo movilidad, es lo único que me falta. ¿Pero qué es un genio? ¿Plado? ¿Plaste? No, 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 no. Lo que pasa es que no sabe cómo agradecerme que yo te salvé de la vida a vos y a la otra, ¿entendés? ¿A la otra? Y si lo salvo a los dos, le debo, le debo. Le debo, le debo. A mí nunca me apretaste el auto, ni siquiera me dejaste apoyar el traste. Claro, pues vos te lo jugarías, Américo. O sea, en dos horas lo perdés. ¿Te podés callar la boca? Un segundito nada más. Lo hacés vivir acá. Te usas el auto. El jacuzzi. ¿Qué más querés? Bueno, si tanto es tilombo. El jacuzzi no lo uso más, el jacuzzi, Américo. ¿Tanto te jode? ¿Tanto te jode? A vos se te termina la joda mañana. Sí, sí, horrible, horrible lo que decís. Es una cosa. Apágame el leño. Apágamelo porque hace un calor. Es lindo para la vista, pero no está para leño. Y vos, Diego, descansa, ¿sí? Nada, yo... ¡Tácula! Está muy fría. Está agua. Este pibe está loco, ¿no? ¿Te voy a decir? Sí, ¿te voy a decir? ¿Te voy a decir? ¿Te digo que no? ¿No? ¿Te digo que no? No. Ah, zarpada. ¿Dónde vas así vestida? ¿Te gusta? Sí. Bueno, me gusta vestirme así para ir a cualquier lugar. ¿A cualquier lugar que iba a vestir? Sí, a cualquier lugar. Ya no me he visto así ni para ir a un casamiento. ¡Una casa de Diego! En un casamiento de Chacabú, me vestí con una cosa... No, no tenía nada que ver con eso. Justamente por eso somos tan distintas vosotros. Si querés de alguna manera tomar un taxi o algo, porque te van a embarazar acá, una o dos cuadras. Triste de máximo. ¿Te van a embarazar? Sí, mira que no me molesta, ¿eh? No, en serio, gracias. ¡Ay! Teo, ¿qué pasó? Te nominaron al Oscar. Sí, te encanta, ¿no? ¡Ay, suéntenos! ¡Qué guiéris! ¡Nos vemos a la casa de Diego! ¿Te digo una cosa? ¿Te digo una cosa? ¿Así, con ese humor y así vestida? Matate hoy, María. Yo prefiero que esté de buen humor, si no está todo el día mirándome con una cara de cola, que no me gusta nada. Bueno, tiene como... Bueno, no importa. ¿Tú un día hoy, te lo juro? No, 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 pero te lo juro que nadie más no puede más. En serio, bueno, vos... No, yo sé, yo sé. El cine muy hacía más que la gente más que se sabe de su papá. Raro para nada, mire lo que le pasó a Diego. ¡Ay, ay, la señorita! Ya lo tenías que traer a colación. ¿Por qué? ¿Qué, qué? Lo traigo a colación porque tiene que ver. ¿Te acordás que a él le pasó algo parecido? Lo único que a él, bueno, le largó algo de información. Igual se conocen desde hace años, es distinto. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con qué distinto? ¿Qué distinto cree? Lo que yo quiero decir es que para mí, Diego tiene algo de información. ¿Puedo decir? Sobre el código del archivo. Sí, igual si Diego supiera algo no me lo va a decir porque es muy respetuoso de el código de la vida. Pero ahora lo puede decir. No me lo va a decir a mí. Bueno, preguntando que perdés. Si sabía que iba a terminar revisando papeles me anotaba en la municipalidad. Normalmente te respeta embarcaciones y el día femenino. Che, ¿trabajaste en la municipalidad? Día femenino de puta. No, yo no, un... ¿o qué? Un amigo de un amigo de un amigo. Ya, un amigo que se queda a dormir, ese tipo de amigo que vos tenés. ¿Vos tenés que mirar por favor? Che, seguís pensando que esto se acuesta y que no vamos a terminar. Totalmente, se borró todo el computador, los hoteles, desapareció toda la información acá. Igual quedate tranquilo porque me van a mandar la llamada, la compañía celular, y vamos a poder meternos y eso. Es una pérdida de tiempo, voy a hablar con Monterrey. Permiso. ¿Hugo? 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 No puede ser. ¿Hugo? ¿Eh? ¿Decía Hugo ahí? ¿Hugo Albarracín? 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 Ya estoy acá, ya estoy prácticamente Estoy acá, estoy acá Ahora subo, tengo todo Pero yo que te dije que iba a traer Se cambió Se cambió acá que me quiere matar por favor Me estás corriendo ¿Qué? 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 Tomáte nada acá que ya me llevo Terminé en bola en la calle, tomáte nada Te lo pido por favor, soy mi única salida por favor ¿Vamos? Saquen todas las cosas que están en mi cuarto Todas mis pertenencias y me las llevan al cuarto de huéspedes Porque Axel quiere dormir ahí ¿Qué? Me lo pidió y no le pude decir que no Ay, viejito, mira, ¿por qué no te vas un rato al balcón? Tomás un poquito de aire, te relajás ¿Y vos decís? Sí, yo te llevo ahí la cena ¿Y vos decís? Lo que vos digas Me rindo, este pibe me ganó Voy a hablar de cuartos Voy a hablar de cuartos ¿Quién es? ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo que se va a arrupar! Hola ¿Diego? ¿Quién es el balcón? Ah, bueno, entonces voy para el balcón No vamos a necesitar nada, así que gracias ¿Seguro? Nada, nada ¿Seguro? Nada ¿Mirá que yo estoy? Nada ¿Diego? ¡Diego! ¡Hey! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Rosario! Sí, sentí, vení ¿Cómo te sentís? ¡Santa Fe! No puedo dormir con esta deuda ¡Qué fe! No Bueno, mejor Mejor así Nos quedamos solitos Y juntitos Y podamos ver las estrellas ¿No? ¿Qué vos querés? ¿Vos querés? ¿Sí vos? Si vos querés Yo también Ah, bueno, entonces sí Veamos las estrellas Están tan lindos Están lindos ¿Sí? ¿Vos ves? ¿Sí? ¿Vos ves? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vos está bien Oh, entra María ¿Qué hacemos? ¿Tenemos algo? ¿Sí? ¿Vos querés? ¿Sí? ¿Vos querés? ¿Sí? ¿Vos querés? ¿Sí? No, pero ¿Hace tanto calor? ¿Viste que hace calor? ¿Sí? ¿Sí? ¿No tenés calor? No sé No, sí, tenés calor ¿Ah, sí? Sí Ah, sí, te voy a ganar ¿Sí? Sí, sí Sacate la camisa ¿Qué vos querés? ¿Sí? Ah, si vos querés Sí, sí, sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola Hola, Melico ¿Qué tal? Permiso, eh Perdón la hora No Llegaste a la hora exacta Sí De pincha no, pero Eso es lo que menos importa No entiendo cómo ¿Sabés que además creo que Si vos te vas a sacar la camisa Y estás desnudo Ya me parece que tener el vestido Es como que no corresponde ¿No querés que me lo saque? No, no, no Está en el balcón ¿Allá? ¡No! ¡Qué nervioso! Bueno, gente No olviden comentar Compartita Le dejes Suscribirse al canal Morales las neuronas No se enojará Que vienes a avisar, ¿no? ¿Cómo es que enojar? ¿Alguna vez lo viste enojado? Sí ¿Alguna vez te gritó? Sí, muchas No sabes lo que cambió ahora En serio Permiso ¿Qué vos querés? Yo quiero ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me ayudás? ¿Qué vos querés? Sí, sí Ahora sí ¿Sí? Ah, para Sí ¿Liego? Solo te comí Solo te comí A ver qué va a pasar No, no Porque la verdad Que lo último que quería Era metarte en problemas a vos Así que Sí, me acuerdo Este es Decime Que es Mary del Cerro Bueno, dos O sea, que ¿Me podés contar Qué está pasando? Sí Es Mary del Cerro Gente Mary Ay, a Mary Mary del Cerro También aparece en Castingles Y aparece acá En los únicos No sé si aparece en la segunda temporada Me parece que no Me parece que aparece solamente En el próximo capítulo Ok 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 Fui testigo de un asesinato Bueno, en realidad no fui testigo directamente Porque no lo vi yo directamente Claro Pero básicamente fui testigo Terminame con la vuelta Me estás pegando una vuelta tremenda Vos lo viste o no lo viste Andá al grano Bueno, pero te pido que por favor me dejes terminar Porque estoy un poco nervioso No, yo también me pongo muy nervioso Con esto Mentira Échame, no nos presentamos Axel Echeverry No te puedo dar más datos Bueno, Carolina No, vos sí dame Todos los datos que tengas Me espera Jerónimo Portillo Ah, el secretario De la Organización de Inteligencia ¿Y para qué? Está tras la pista de una terrorista Y necesita nuestra ayuda ¿Quién? ¿Por qué en un bar Y no en su oficina? Sospecha que tiene un topo En la organización No quiere que se filtre nada Así que Esta es la persona que están buscando Mena Bordón Terrorista freelance Trabajaba con Todos prácticamente Entrenada con los mejores Asesina clase A Entramos cuando quiere Es la que yo pienso que es ¿Vos me decís si yo entro? ¿Vos me decís si yo entro? ¿Vos me decís? ¿Qué? ¿Le vas a envisar un grosario? ¿Vos me decís? ¿Vos me decís? Mi iglesia Mira Axel A ver si le vemos Pará un poquito Meteoro ¿Qué apurás? Dejá que termine de hablar El tipo de ver Tenemos visitas Me está jodiendo Me está jodiendo Me está jodiendo ¿Qué cago? Dale larva ¿Son ellos o nosotros? Dale a Mirna Dale larva Dios la no sea Cielo santo Nooo Ah Ahora No se va No se va Eh, eh, eh Ojo 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 No Ojo Ojo ¿Estás bien? Sí, ¿vamos? Sí ¡Puede! ¡Ah! ¡Jujú! ¡Ay, como me gusta romper cosas! ¡Jaja! Creo que vos y yo tenemos que hablar. ¿Cómo seguimos? No seguimos. Vamos a seguir. Cerraron la organización. ¿Qué? Los únicos han dejado de exigir. ¡Ay, qué cagada de vista! Bueno, gente. Lo voy a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Ah, no olviden comentar, compartir, darle like, suscribirse. Y abajo en la descripción voy a estar dejando mi último video en el canal de Gameplays. Vayan a verlo y a suscribirse también a ese canal. Adiós.